El barro y las piedras interrumpieron el tránsito vehicular en el kilómetro 4 de la ruta a los centros invernales y el yacimiento minero Anglo American Sur, exdisputada de las Condes. El alud se produjo minutos antes de la medianoche. Los choferes de dos vehículos, que quedaron atrapados, fueron rescatados por bomberos y habitantes del sector. El barro se salió por la quebrada para abajo y arrastró el camino. Cuando el personal del ONEMI llegó al lugar, se preocupó de conocer el estado de salud de 27 personas que habitan 5 casas del sector. Las que quedaron semi-aisladas. A esta hora ya tenemos la ruta principal despejada. Falta la ruta de conectividad hacia las viviendas que tenemos parcialmente aisladas. Digo parcialmente aisladas porque se puede acceder a pie. Tenemos conectividad telefónica. Ayer en la noche o en la madrugada de hoy, bomberos ingresó a cada una de las viviendas, contrabiros a las personas y evaluó sanitariamente a las personas. Contratándose que están todos bien, que las condiciones de seguridad arriba son óptimas, no están expuestos a ningún problema, por lo tanto se les sugirió que se quedaran ahí mientras logramos tener una conectividad total. Con la luz del día, llegó maquinaria pesada de vialidad y de empresas particulares que permitieron despejar el camino. Poco antes del mediodía de este sábado, se permitió el paso de vehículos, pero con restricción. Según las autoridades, aún persiste el peligro de derrumbe en algunas laderas. Si seguimos teniendo precipitaciones de la intensidad que tenemos, realmente nos hace complicado tener una autorización ya respecto del tránsito porque la inestabilidad de la vera es muy complicada, más agua, ¿no es cierto?, podría traernos más problemas. En la capital, la UNEMI decretó alerta amarilla para las comunas de San José de Maipo y Lobar Nestea y se mantiene la alerta temprana preventiva regional hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Núia sola, CNN Chile.